y bueno, uno de los temas, el tema principal que nos tiene aquí, digamos, convocados es la conferencia de prensa que han dado ahora en la mañana en el mall debido a esta nueva norma, a esta nueva disposición normativa que sanciona dos cosas que me parecen increíbles que es, digamos, la posibilidad de que hayan policías que hayan tenido relaciones o que tengan parejas del mismo sexo y que también, o sea, no entiendo si es y o que su comportamiento haya resultado un escándalo o sea, si hay policías que tienen parejas heterosexuales y cuyo comportamiento es un escándalo, no lo sancionan pero si son homos, si son homos, si los sancionan o sea, esa es la pregunta, no sé, digo Sí, ya, justo hoy queríamos conversar de esto dimos la conferencia de prensa a mediodía porque el día de ayer, el 11 de diciembre se ha dispuesto un decreto legislativo, el 1150 el que sanciona con la mayor pena las relaciones, tal cual, ¿no? las policías que tengan relaciones sexuales con personas del mismo género que causan escándalo o menoscaben la imagen institucional serán retirados de la Policía Nacional del Perú según la falta muy grave, MG55 solo está hablando de personas del mismo género es decir, no está hablando de si las relaciones sexuales entre personas heterosexuales causan escándalos también van a pasar a retirar o no simplemente habla de una relación de personas del mismo sexo y evidentemente esta es una norma homofóbica es una norma discriminadora sobre todo es una norma inconstitucional porque está desacatando tres sanciones del Tribunal Constitucional en el año 2004 donde el Tribunal Constitucional deroga un artículo similar una norma similar en la Ley Orgánica de la Justicia Militar en la que sanciona también si las relaciones deshonestas entre personas del mismo sexo entonces el Tribunal Constitucional determina lo siguiente que no es una sanción de función lo segundo que es una norma que va contra el principio de la igualdad de la Constitución claro, además hay una cosa aquí en esta norma y es que la sanción es que lo separan de la institución exacto es la falta más grave que en el Código de la Policía Nacional se considera que es una especie de baja por deshonor algo así exacto, exacto entonces, como te comentaba el Tribunal Constitucional también decreta que esto viola el principio de igualdad porque o bien sanciones a todas las relaciones claro o no sanciones a ninguna claro y el mismo año el Tribunal Constitucional da otro fallo a favor de un policía que se había casado con una persona trans ya este policía fue expulsado por dos razones alegaron dos razones uno, que no había avisado a su comando y que tenía que avisar a su comando y segundo, que como era posible que no se había dado cuenta que la persona con la que se casó tenía una vagina operada y no era biológica entonces, el Tribunal Constitucional vuelve a decir que el ser una persona homosexual o ser una persona trans no afecta a la dignidad ni afecta a las funciones de la institución claro, además que por qué la institución tendría que entrar hasta esos niveles de intimidad de, digamos, de uno de sus miembros o sea por qué tienes que sancionar que no te hayas o sea, que tú optes digamos, por estar con una persona a la que quieres simplemente o sea, más allá de toda consideración del tipo digamos, de género pero además lo que me parece tremendo es que no se había dado cuenta que tenía una vagina operada me parece una 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 inmersión en intimidad insostenible exacto y tú ves tú ves los argumentos que ellos aplican igual en el 2009 el Tribunal Constitucional vuelve a a reponer a un cadete que había sido expulsado de la Policía Nacional por su orientación sexual entonces ya este decreto legislativo se faja en estas tres sentencias del Tribunal Constitucional se faja en el Plan Nacional de Derechos Humanos el lunes que salió este lunes donde dice que que recomienda eliminar sanciones o este tipo de normas no debe de haber discriminación y al día siguiente martes 11 de diciembre sale este decreto legislativo con esta sanción totalmente homofóbica y este decreto legislativo es del paquete de decretos legislativos que se están produciendo para renovación de las fuerzas armadas y policiales esto sigue es prácticamente una continuación de la ley esta la ley 29 356 que fue promovida por Mercedes Cabanilla en el 2009 bueno sabemos cierta trayectoria de esta ex congresista y todo esto entonces prácticamente si nos nos podemos revisar este decreto legislativo del régimen disciplinario no cambiado no o sea no hay no hay no hay casi ningún cambio y es como que te comentaba o sea el mismo presidente y su gestión desarrollan el Plan Nacional tratando de promover o bueno hasta cierto punto el derecho a la igualdad a la no discriminación y su misma gestión lo que crea es otra ley es otra sanción es otra norma discriminadora entonces hay una cuestión de ni siquiera el Estado está respetando sus propias políticas públicas y una cosa o sea